Aquí estamos, buenas noches, preparado para un tercer grado, que es lo que vamos a hacer con Aurelio Abreus, que por fin ha aparecido. ¿Está usted perdido? ¿Le han dejado noqueado en las últimas horas? Buenas noches, don Aurelio. Buenas noches. Un placer encontrarle aquí en el Día de Televisión. La verdad es que hace tiempo que no vengo, pero me ven todos los días en la cola, me ven en El Cabildo, me ven en muchos... Pero ahí escapaba usted porque no tenía que responder ante ese órdago que el presidente El Cabildo sacaba en las últimas horas, de que lo cesaba si no llegaba este acuerdo que ha llegado en el extremo. Yo confiaba en que salía, vamos, esto no tenía vuelta de hoja. ¿Pero usted estuvo nervioso en algún momento? En ningún momento, porque yo creo que además el pacto que ha firmado el Partido Socialista con Coalición Canaria y El Cabildo lo hemos hecho por un pacto de lealtad a la ciudadanía de Tenerife. Pero eso poco tenía que ver con... Un pacto por la ciudadanía tiene poco que ver con el órdago de Carlos Alonso que dice, o me dan los 15 millones o he hecho a los consejeros sociales. Primero los 15 millones tenía que ponerlos el Estado y tiene que ponerlos el Gobierno Central a través de los presupuestos generales del Estado que están en un trámite parlamentario en este momento. Pero José Luis no quería que eso viniera para el cierre del anillo insular y la consejera le hacía caso a su director general. De eso no tenemos conocimiento. Ah, bueno. De eso no tenemos conocimiento. Pero lo había dicho, Nela, Chacón había dicho que no podía peligrar, que había sido incluso hasta un trato desleal. Lo que ha dicho uno y otro, lo que han dicho los medios de comunicación sobre diferentes intervenciones de varios actores en estos últimos días, primero silencio, por mi parte, segundo trabajar intensamente... ¿Es creer un silencio prudente o cobarde? Es un silencio prudente porque, primero, yo no me voy a cobrarlo ante ninguna amenaza. Segundo, las cartas que puedan enviar, yo siempre he dicho que yo de pequeño le leía las cartas al cartero que las repartía en mi pueblo y siempre el encabezamiento era espero que al recibo de esta carta te encuentres bien de salud. Nosotros bien, a Dios gracias. Y a Dios gracias, seguimos en el pacto, seguimos gobernando. Con lealtad se lo dije a Carlos, digo, vamos a trabajar, a Carlos cariñosamente porque es el presidente del Cabildo, con respeto absoluto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo ya más. Yo, desde luego, agradezco la confianza que Carlos ha depositado en el Partido Socialista para negociar con el Partido Socialista del gobierno de Canarias un tema que habíamos pactado antes de las elecciones y era que era una condición prioritaria para Tenerife terminar el anillo insular de carretera. ¿Por qué digo esto? Porque en carreteras, en carreteras Tenerife lleva un retraso con respecto a otras islas de 7 u 8 años. Ya, pero eso lo dice cualquiera. No, no, y lo voy a decir yo... Eso dice cualquiera. Estos 15 millones eran para hacer otra obra además de... Voy a decir lo que hay que hacer con los 15 millones y lo que hemos pactado hoy, lo que hemos pactado en estas 48 horas con las diferentes consejerías, tanto el presidente como yo. A Canarias se le asignan, en una primera reunión, 62 millones de euros para carreteras. Sí. Y se le ponen dos adendas que no tienen nada que ver con las carreteras. 26,7 millones la autopista de la aldea y 15 millones el anillo insular de carreteras. Sí. ¿Cuál es la sorpresa? Que de forma unilateral el gobierno central, de parte del Ministerio de Fomento Partido Popular, no son 62 millones lo que le asigna Canarias, sino que son 52. Porque 10 millones de esos 15 que dice que le asignan a Tenerife, se los quitan al convenio de carreteras y el gobierno central solo pone 5 millones de euros nuevos. La consejera dice, y el gobierno de Canarias, bueno, yo con 52 millones de euros no financio las obras que están en marcha en este momento. Eso lo dice la consejera, nosotros lo entendemos y decimos, bueno, pues si es así, el Cabildo prefinancia las obras que están en marcha. Eso es lo que hoy se ha cerrado en ese principio de acuerdo con la Consejería de Obras Públicas. ¿Nos van a permitir que los 15 millones que están nominados para el anillo insular, si se aprueban definitivamente los presupuestos del Estado y permítanme que yo dude hasta que no vea los presupuestos del Estado aprobados en el Congreso de los Diputados? Porque hay que reconocer y hay que recordar que en el Cabildo de Tenerife un senador del Partido Popular votó a favor de declarar de interés general el anillo insular de carreteras y en el Senado, en una comisión a propuesta y de una comisión del Senado con una moción del Partido Socialista y Coalición Canaria, el señor Alarcón votó en contra de interés general. Por lo tanto, permítame que duda de la representación del Partido Popular en las Cortes Generales. ¿Qué es el causante de lo que es el destrozo económico para el convenio de carteras? ¿Estás mandando la pelota a la carretera? No, no, perdóname un segundo que yo entro en el lío de la cuestión. A ver. El lío de la cuestión es, la consejera nos permite que los 15 millones vayan a un tramo nuevo del anillo insular de carretera con dos condiciones. Una, que no se rompa el equilibrio territorial a la hora del reparto del convenio de carretera a cada uno de los cabildos. Y dos, que el Ministerio de Hacienda dé el visto bueno para que no compute como deuda a la comunidad autónoma, perdón. Y si el cabildo de Tenerife tiene que aportar recursos económicos en el 2016 y en el 2017 para terminar las obras que en la isla de Tenerife se están ejecutando y como consecuencia de los recortes estos años ha habido una ralentación en las obras que no se pare en las obras. Esas son las condiciones que hemos puesto hoy. Y el papel suyo ahí, ¿cuál ha sido? ¿De ser notario? Porque todo eso fue lo que nos dieron antes de entrar a la reunión. Eso fue lo que trataron. ¿Qué estaba usted allí de brazos cruzados diciendo que estoy salvando el puesto? No, defendiendo una posición del cabildo de Tenerife para invertir... Pero si no la llevaba el presidente del cabildo, Aurelio. No, pero no lo hacía, por ejemplo, el gobierno de Canarias. Es decir, el gobierno de Canarias no es... Estaba para pellizcar a Ornelia para decirle sácame esto para adelante que me quedo sin trabajo. No solo es la consejera. Hay un grado de responsabilidad, de corresponsabilidad en el pacto de gobierno que no se resuelve solo con grandes titulares en los medios de comunicación. Se resuelve eso también diciéndole a Tenerife que hay un retraso importante en el convenio de carretera. Pero esos 15 millones en realidad son para expropiaciones, para seguir con la carretera. Eso no es para asfalto, Aurelio. Si lo que están sacando ahí es papeles. Los 15 millones de euros... ...espropiaciones para lo del puerto de Fonsalía, para continuar con el tramo que nos llevará hasta la bocana del túnel que hay que hacer, que son 300 millones de euros. Permítame decirle a qué se van a dedicar en principio si ese acuerdo se cierra a los 15 millones de euros. Donde termina la parte del anillo insular que se ejecutó entre ICO y el tanque, hay un tramo que sería la segunda fase hasta la bocana del túnel, que ya son 5 o 6 kilómetros. Ese tramo que es algo así como la variante del tanque es aproximadamente 2 kilómetros y costaría 15 millones de euros. Entre las expropiaciones, la modificación del proyecto, adaptar ese proyecto a la nueva conexión a la carretera y esa es una obra que estamos comprometidos a hacerlo en el 2016, empezarlo en el 2016. Y esa fase la hará el cabildo entre la documentación técnica que ya está, tiene el impacto ambiental que ya está, tiene los documentos favorables de todo el gobierno de Canarias, de todos los informes vinculantes de todas las administraciones públicas y se dedicará ese recurso a ese tramo de la carretera. A ese tramo de la carretera, sin ninguna duda, porque es lo que hemos pactado en el cabildo de Tenerife y lo que hemos pactado hoy con la consejera de Obras Públicas. Pero nos han tenido 24 horas hablando de un asunto que no existía más que en la mente de ustedes. Podrían haber desbloqueado esto convenciendo a la consejera ayer, no hoy, en una reunión que ha tenido toda su parafernalia, diciendo, cha, cha, prueba eso, que hay que sacarlo adelante, pero usted ha sido ahí un convidado de piedra. Hoy se ha dedicado, Aurelio, a ir detrás del presidente del cabildo. ¿Dónde ha estado el presidente del cabildo se ha sentado usted? ¿Dónde estuvo? ¿En Radio Club? Usted fue a Radio Club. ¿Dónde estuvo? ¿En la COPE? Yo tengo que ir a la COPE y sentarme en la... Y uno quiere en los políticos otro tipo de gente, de que esto se solvente antes. Usted viene todos los días de Buena Vista y lo que hace es ser sufridor en el coche, no se arregla el atasco de la autopista del norte. Vamos a ver, el vicepresidente del cabildo está en los medios de comunicación que le invitan. El vicepresidente... Bueno, no le invitamos y pasa usted olímpicamente de ello. Por cierto, quiero pedir disculpas al día... No hace falta que me lo pida. Por no haber estado presente esta mañana. Ya, lo que le interesa es... Físicamente solo he estado en un medio, lo demás ha sido vía teléfono. Lo mismo que lo... El vicepresidente del cabildo resuelve los problemas no en los medios de comunicación. Los medios de comunicación ayudan a que se visualice el problema, a que se le dé conocimiento a las personas y a la ciudadanía del trabajo que uno hace. Pero en 48 horas lo que he estado es en tres o cuatro ocasiones hablando con la consejera, hablando con la vicepresidenta del gobierno, hablando con el presidente del cabildo y hablando con muchos técnicos para que nos aconseje qué tramos hay que hacer en el anillo insular. No suelo discutir, ni suelo polemizar en los medios un tema que deberíamos de resolver desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de buenas relaciones institucionales. Sí tiene razón en un tema. Y que yo lo he aconsejado y que yo creo que mi forma de hacer política y de decir las cosas en política es bueno, si hay un presidente del gobierno que es de coalición canaria, hay un presidente del cabildo que es de coalición canaria, hay una vicepresidenta del gobierno que es del PSOE y un vicepresidente que es del PSOE, lo razonable es en una mesa sentarse, dialogar, colaborar, desde el punto de vista institucional, cerrar fila para la defensa de Tenerife. Y eso se sienta en una mesa... ¿O ayer se sintió ninguneado cuando el presidente lanzó ese hórdago? Yo no me he sentido ninguneado nunca. ¿Usted sabía que iba a lanzar ese hórdago? Me lo había dicho, porque su forma... ¿Y me lo había dicho, Aurelio, como no soy solvente, me estoy buscando un trabajo? No, eso no lo ha dicho, porque además lo que le he contestado que esa carta lo único que faltaba era decir espero que al recibo de esta carta te encuentres bien y saludos. ¿Esa carta le llegó a usted antes que a los medios? Esa carta la recibí yo el viernes en el día del pleno y además le digo, presidente, vamos a trabajar de forma conjunta por una actuación importante y esto está dentro del pacto que hemos firmado por Tenerife de la misma forma que están los hospitales y el bienestar social. ¿Usted sabe que eso no es salvaguarda de nada? Porque ese pacto por Tenerife lo ha firmado también el PN. No, pero nada es salvaguarda de nada. Es decir, yo lo único que tengo es la conciencia tranquila de trabajar por nuestro programa electoral, por el pacto que hemos firmado en el cabildo de Tenerife y cualquiera de las dos fuerzas políticas tiene que tomar la decisión en cuanto a seguir en el pacto o no en función de lo que le interesa a cada partido. Mi misión en este momento junto con el Partido Socialista es trabajar por Tenerife y por la ciudadanía de Tenerife y creo que lo he hecho mejor y lo hacemos mejor desde el grupo de gobierno. Seguir trabajando día a día, 24 horas dedicado a cada una de las responsabilidades que tenemos en las diferentes áreas y cuando hay que plantarse y cuando hay que exigirle al gobierno a quien corresponda. Lo hice en la legislatura pasada. ¿Pero usted está satisfecho con el papel que le están dejando jugar en este pacto? Si está casi jugando con negras todo el día. No, yo creo que estamos jugando el papel que realmente nos corresponde desde el punto de vista responsable. Dígame algo que han hecho que dicen estoy orgulloso de esto. Pues por ejemplo vamos a recuperar el plan de rehabilitación de vivienda. Pero eso vamos a recuperar. Dígame algo que estoy haciendo. Estoy orgulloso de esto que estoy haciendo. En este momento con un criterio objetivo en la isla de Tenerife con 31 municipios pues el reparto de 16 millones de euros para los 31 municipios de forma equitativa con criterios objetivos claros y transparentes. 16 para 31 no llega a medio kilo. ¿Para qué? No, para obras de competencia municipal que generen empleo que generen servicios. ¿En el 2016 o cuándo? En el 2015, en el 2016 y en el 2015. En el 2015 nos quedan dos meses. Y se han ejecutado en torno a 8 millones de euros. En torno a 8 millones de euros. A pesar de eso le puedo decir que en este momento se están ejecutando en Santa Cruz todas las redes de pluviales en la calle Venezuela, en la urbanización a Corán, en la avenida Venezuela, en el suroeste, en la zona de la Gallega, obras que correspondían al 2007-2010 y que hemos recuperado para beneficio y de cálida y para evitar inundaciones en muchos aspectos, en muchos puntos de Santa Cruz de Tenerife desde el año pasado. ¿Se solicitó antes de las elecciones, don Aurelio? Algunas de ellas no. Algunas de ellas no. La avenida Venezuela se solicitó en abril. Pues la de la Gallega no. Ah, bueno. Y es un plan que hemos hecho los socialistas y hemos recuperado en el Cabildo para beneficio de la ciudadanía y de los municipios. Pero también en el área de medio ambiente, también en el servicio de agua, inyectando en este momento una modificación de crédito de 12 millones de euros para recuperar depuradores en la isla de Tenerife comarcales. ¿Qué gran esfuerzo han hecho los municipios en hacer la red de sanamiento que no tenía donde depurarse el agua? Por ejemplo, en el Valle de Guimar, por ejemplo, en el Valle de la Rotava, por ejemplo, la ampliación de la depuradora en el Valle de Guerra. Si podemos estar hablando de varias actuaciones que hemos hecho, iniciadas en la corporación anterior, con mandato del Partido Socialista y de Coalición Canaria y que vamos a continuar. Es decir, es un problema de trabajar para la ciudadanía. Ahora, en los medios de comunicación ¿se pueden resolver algunos? Bueno, sí, trasladarle la información a los medios, pero desde luego la forma de hacer política nosotros la entendemos. dónde está el Partido Socialista en esta corporación. Estamos más bien pendientes de otras cuestiones de lo que está sucediendo en el día a día, don Aurelio, y ustedes están casi a verlas venir, sinceramente, porque mire, en el tema de la autopista ¿están teniendo algo que ver con los atascos de la autopista aparte de sufrirlo? ¿Están ustedes aportando algún tipo de solución, de ideas? Tanto que las sufrimos en carne propia, tanto que tenemos que decir que las responsabilidades en la Consejería de Obras Públicas en este gobierno en los últimos 30 años han estado en manos de Coalición Canaria y del Partido Popular. En los últimos anteriores, ¿no? En los cuatro anteriores. No estaba el Partido Socialista en la Consejería de Obras Públicas, estaba una representación de Coalición Canaria. En el gobierno, sí, pero en el cabildo era de ustedes, ¿no? Y bastantísimo, porque entre otras cosas prefinanciamos obras del anillo insular, entre otras cosas ayudamos a terminar el tramo entre ICO y el tanque y entre otras cosas suprimos los recursos económicos que dejaron de venir de Madrid que a ver si en algún momento interesa hablarle a alguien porque hasta el 2011 a esta comunidad autónoma venían casi 300 millones de euros para financiar obras de carretera. Cuéntame, ¿qué están haciendo en eso? ¿Qué están haciendo en eso? No, pero vamos a ver, no es lo mismo que vengan 250 millones para financiar carreteras en Canarias que vengan 50 millones de euros. No, no, no. Don Aurelio, dígame qué están haciendo ustedes, de verdad. Pero no es que lo diga, es que lo que hay que decir es que no es un recorte económico desde el punto de vista solo y estrictamente económico, es un tema ideológico. Hay que decirle a la ciudadanía que el Partido Popular cuando recortan los recursos económicos para hacer las carreteras de Tenerife no van a mejorar las cuentas del Estado y presentar unas nuevas cuentas ante la Unión Europea para que sea un país saneado. No, no se hace por un tema estrictamente económico, se hace por un tema ideológico. Porque ese recurso económico ha ido a mejorar. La carretera de La Coruña que es una carretera provincial, un puente en Cádiz y miren, felicidades a los gaditanos o a los gallegos, pero que no se trate de forma sectaria y mezquina a Canarias como lo ha hecho el Partido Popular. Estamos hartos ya de ver ese tipo de excusas, Que lo que queremos es saber por qué se pierde un ciudadano 108 días de su vida en una cola. Que nos solventen eso, que lo que nos dejó el anterior director general de esa consejería que ahora está en el gobierno es un carril nuevo que ahora tapona la salida de la vía de Ronda, que ahora hay más follones en la zona de La Laguna. No creo que sea razonable que el Partido Socialista asuma la responsabilidad en tres meses en el gobierno regional de lo que se ha hecho en 30 años en carreteras en la zona de la de Ronda. No, no, yo no le estoy diciendo eso. No es razonable que la obra que se ha llevado a cabo en la autopista es la que dejó diseñada a José Luis Delgado. Las obras que se están ejecutando en este momento en la autopista la dejó diseñada José Luis Delgado. Eso es. Con informes favorables de los técnicos correspondientes. Y nos estamos dando cuenta ahora de que hay todavía más colores. Eso es lo que le estoy diciendo. Bueno, se están ejecutando y algunas de ellas podrá producir alguna mejora. Hemos mejorado algo. Ustedes están en ese gobierno. Hemos mejorado algo. Y estamos negociando, no, perdone, y estamos negociando también una realidad que la estamos viviendo día a día y es que la ciudad de La Laguna ha convertido el tramo de autopista que beneficia a ese municipio pues en lo que es la castellana en Madrid o en la gran vía de La Laguna. Que no, que ya la han tapado y es peor el remedio que la enfermedad. Están ejecutando las obras. Pero que ya está cerrado ese exceso. Hay una prioridad que es terminar el anillo insular de carretera. ¿Y qué tiene que ver eso con el tramo que estamos hablando? Para desviar, por ejemplo, muchos trabajadores... Pero si eso muchos trabajadores vienen a Santa Cruz y no han hecho la culpa a usted a la universidad. El tramo... No, yo no le he hecho la culpa a la universidad. Sí, hombre, lo han dicho ustedes. Yo no le he hecho la culpa a la universidad. El tramo... ¿Nos cuentan unas milongas? La zona del Valle de la Rotaba. No, yo no cuento milongas ninguno. Porque si... No, es que es para que la gente no vaya al sur. Pero si la mayoría de esa gente viene a Santa Cruz, si el problema está en el tramo entre Santa Úrsula y la laguna, no está en otro sitio. ¿Usted sabe cuántos vehículos, por ejemplo, se han desviado desde el Valle de la Rotaba como consecuencia de abrir el tramo y coa el tanque y Santiago del Tey de Guía de Isola? Pero eso ya no viene para acá. Eso ya no viene para acá. Vale, pero eso ya están descontados. Y los que están pidiendo... Perdón, perdón un segundo. Dígame. Un segundo, porque también vamos a pasar al políticamente correcto. Es decir... Eso es otro programa. No, 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 pero lo podemos debatir hoy. Si hemos desviado 14.000 vehículos que ya van a su puesto de trabajo por la zona norte, lo ideal y lo fundamental y lo serio y lo coherente es hacer una apuesta por terminal en el área insular. ¿Para qué? Para que todas las personas que van desde el norte a trabajar en el sur no utilicen la carretera del área metropolitana? Porque en el área metropolitana por mucho que hagamos el embudo que produce la entrada en Santa Cruz es el que es y no lo vamos a resolver en pocos años. No lo vamos a resolver. Tenemos que hacer prioritario. Pero sabe usted que las obras que han llevado a cabo por ejemplo, mire, han creado cola en los que vienen de la vía de Ronda en la laguna para acoger la autopista del norte en dirección Santa Cruz. Han creado cola en los que salen de la laguna para venir... Me diga que hemos creado cola en los últimos dos meses porque las colas las vengo sufriendo en los últimos 20 años. No, le estoy diciendo en ese tramo. Le estoy diciendo lo que viene de la vía de Ronda. ¿Sabe usted que han creado cola donde no había cola como por ejemplo en la Tenerife 2 en la de Enlace entre la autopista del sur y la del norte en dirección norte han creado cola. Antes no había... Pero es normal como consecuencia de las obras que se están produciendo en la ronda. Que se han realizado. Que se estamos realizando porque yo acabo de pasar por una de ellas y todavía está la señalización de obras y hay carriles que hay que terminar. Pero si es verdad pero vamos a ver que lo seguimos sufriendo pero en algún momento... Ha hecho algo por los hospitales. Pero en algún momento perdón, en algún momento tendremos que ejecutar las obras y estoy seguro que cuando hagamos parte del tercer carril hasta la zona de Guamasa habrá más cola cuando comencemos el tramo del tanque habrá colas en esos momentos de las obras y tendremos que sufrir las obras en algún momento. Lo que sí le puedo asegurar es una cosa que el Partido Socialista cuando firma el pacto por Tenerife y dice que el anillo insular de carretera es una prioridad lo firmamos con todas las consecuencias de lealtad a la isla de Tenerife y lo vamos a poner en la agenda política. Pero luego... Lo vamos a poner en la agenda política. Pero luego le habla a su consejera de obras públicas de una falta de lealtad precisamente por irse a negociar ese pacto por Tenerife en carretera al Ministerio de Fomento. Yo he dicho siempre que quien tiene que representar al Cabildo de Tenerife ante el Ministerio es el presidente del Cabildo. Yo no he estado de acuerdo en que se nombre un comisionado de un partido o de otro. Siempre lo he dicho personalmente o lo he dicho en público. Creo que el legítimo representante del Cabildo de la máxima institución de la que más quieren los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife que es el Cabildo es el presidente. El presidente es el que tiene que negociar. Yo lo que espero... ¿Fue eso o no fue eso? Sí, por supuesto. Pero me ha dicho que ha ido acompañado de alguien del Partido Popular. El presidente del Cabildo puede ir acompañado de alguien que abra la puerta o que la cierre. Yo eso lo veré el resultado en los presupuestos generales del Estado. Yo no me fío del Partido Popular. Pero fíjese. Perdón, perdón. No me fío del Partido Popular. Yo lo que sí deseo es que haya un gobierno después de diciembre presidido por el Partido Socialista para que vuelva a recuperar un compromiso con Canarias como es el Plan Regresarial. Yo tengo esa misma duda que usted tiene con el Partido Popular y la tengo también con el PSOE. No, el Partido Popular pero también la tengo de que esto lo arregle y no modificarán ese presupuesto. No, perdón. El Partido Socialista en el 2011 en plena crisis para el convenio de carretera venían a Canarias 257 millones de euros en plena crisis. En el 2012... Nunca lo vieron entero don Aurelio. No, no, no. Sí, sí, sí. No, todo lo contrario. Así nos iba. Ahora, yo sí le puedo decir a pesar de venir los 157 millones de euros a Canarias no se invirtió lo suficiente en Tenerife. Eso lo ha reconocido hoy. Eso lo ha reconocido. Perdón. Así nos iba en la cuenta. Eso lo ha... No, no. Eso lo ha reconocido el presidente del Cabildo que en este momento hay obras ejecutadas porque nos lo ha dicho la consejera y que hay que empezar a asumir las responsabilidades de pagar. Toda obra que se paralice como consecuencia de la crisis son emolumentos económicos que hay que pagar a las empresas, son indemnizaciones que hay que pagar y eso es lo que tenemos que evitar. Dos cuestiones para acabar que tenemos el tiempo limitado y tengo que cambiarle dos argumentos. Uno, es lo que usted acudaba de oír del presidente del Cabildo de Gran Canaria en la apuesta total por las renovables nada del gas a que ha salido hasta Ricardo Melch el otro día en su toma de posesión como presidente de la Autoridad Portugaria hablando de que primero el gas y después ya veremos. Ha visto usted, estaba ahí aquí, le estaban maquillando cuando estaban poniendo las imágenes del consejero de Economía, don Pedro Ortega y el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Antonio Morales hablando de que renovable, renovable y renovable allí no va a haber gas. ¿Usted qué opina? Yo respeto la autonomía del Cabildo de Gran Canaria como de la misma forma que lo respeto le solicito. Pero que, todo que lo respeta pero a Tenerife... Solicito que respete la autonomía de Tenerife y en este momento en Tenerife lo que hay que hacer es seguir trabajando a través del ITER en energías renovables la eólica y la solar pero también la del gas. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos diversificar en Tenerife diferentes energías que pueden ser y están siendo potenciales económicos para el desarrollo de toda Europa? Pues lo vamos a hacer con total garantía. Bien, usted dice que primero aquí entra el gas y después la renovable. No, no, no. Aquí lo que hay que hacer es recuperar los incentivos a la producción de energía solar y eólica que ha cortado el Partido Popular y que desde luego muchas inversiones que se han hecho en energía solar y eólica que han paralizado las inversiones en Tenerife que han supuesto un recorte importante en una producción de energía renovable. Que venga el gas. Que venga el gas. Sí, sí. Pues se está trabajando de forma complementaria sin ningún problema. De la denuncia presentada hoy de los 17 millones en carreteras por su... Que bueno, el denunciante y su compañero José Luis Delgado, ¿de eso qué tiene que decir? No, vamos a ver. Ahí se abrió un expediente, una instrucción, unas diligencias previas en el Cabildo. La Secretaría del Cabildo la remite a la Fiscalía que es el órgano público que tiene que dilucidar sobre el expediente y desde luego máximo respeto si está en manos de la justicia que sea... Un respeto que va a que... No, pero es que no puedo decir otra cosa. Pero claro... Que sea la justicia la que actúe y desde luego no seré yo quien haga ninguna manifestación con respecto a ese expediente porque está afectando a personas, nobles personas trabajadoras del Cabildo, funcionarios extraordinarios del Cabildo y que desde luego tiene... Pero ha hecho bien en presentar la denuncia. Tenía argumentos. ¿Qué es lo que hay ahí detrás que no sepamos los ciudadanos normales? El secretario ha hecho el informe y se ha trasladado al expediente para tranquilidad de la corporación. Eso es lo que tengo que decir. Y esperemos... ¿Me ha hecho chanchullo ahí? No, no. Yo estoy completamente seguro que las diligencias previas que ha abierto la justicia serán las que tendrán que decir si hay algún error administrativo o no. Yo espero y deseo... Pero lo que están hablando no es derro. No voy a entrar... Es presuntas ilegalidades en el área de carreteras del Cabildo a Tenerife. No voy a entrar en ningún titular de ningún medio de comunicación. En ninguno. No voy a entrar porque nunca lo he hecho. Eso es lo que dice un medio de comunicación que en este momento está leyendo usted en la tarde. Sí, claro. No voy a hacer... Porque eso es lo que dice la fiscalía. No. La fiscalía lo que ha hecho es abrir unas diligencias previas y punto. Sobre todo, no hay presuntas irregularidades. Y esas diligencias previas serán presuntas o no irregularidades cuando los funcionarios que están trabajando en el expediente lo dictaminen. Pero no voy a hacer ninguna declaración más sobre eso. Pero mire, si leo un poco más allá dice que los servicios jurídicos del Cabildo detectaron en el pasado mandatos, pagos y sobrecostes injustificados por más de 17 millones de euros. Eso es una lectura de un medio de comunicación X, que lo estoy viendo en su tablet, su herramienta de trabajo, que no voy a hacer ninguna declaración sobre ella. Ninguna. Ninguna porque respeto absoluto a las diligencias previas y serán las diligencias previas las que dictaminen si hay o no responsabilidades. Yo confío enormemente en los funcionarios del Cabildo. Bien. Don Aurelio, un placer encontrarle, que no se me pierda tanto y que podamos dar la respuesta siempre en el momento. Se encontrarán cuando haya algo positivo que darle a los ciudadanos, pero no entraré nunca en una polémica que yo creo que es innecesaria. Yo creo que a los ciudadanos lo que les interesa es que haya coordinación, que haya colaboración, que haya buena relación entre las administraciones públicas. Hemos desviado la atención del problema en Canarias y yo creo que si el Cabildo de Tenerife, hoy lo he dicho, de la mano del gobierno de Canarias y viceversa, ante Madrid, gobierne quien gobierne en Madrid, esta Canarias tendrá mejores resultados. Bueno, yo espero que haya un poco más de respuesta, sobre todo más contundente y que de verdad lo veamos, que se acaben las colas, que funcione ya el Hospital del Norte y sea un hospital, lo mismo con el del Sur, que sea un hospital. Es cierto, hablaremos del Hospital del Norte y del Sur cuando usted quiera. Cuando usted quiera y que sepamos dónde están esas presuntas irregularidades, si es que alguien ha hecho las cosas mal o se han distraído de alguna manera. Me gustaría saberlo lo más pronto posible. Ha sido este tercer grado. Enrique, te lo devuelvo a ver si sigues tú y nos calmamos un poco. Bueno.